Hago lo que siento y yo solo sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo Con la luz de la luna Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Yo de ti, no puedo olvidarme Yo de ti, no puedo olvidarme Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Yo voy a tener tu cuerpo Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Con la luz de la luna Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir